¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por comunicarte con nosotros y bueno, entendemos perfectamente ustedes están organizando un concurso abierto de toda la comunidad para que la gente pueda ser parte de esto me gustaría que nos comenten que consiste este concurso prácticamente y nos puedas entregar mayor información al respecto Sí, mira, el concurso se llama Historia de Flores es un concurso que estamos realizando en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la UAC está enmarcado dentro del proyecto Innoving 2030 y bueno, lo que estamos buscando acá es rescatar la historia del campus Mira Flores, son más de 80 años de historia a través de los mismos protagonistas, ¿cierto? los que vivieron esta historia toda esta trayectoria que tiene el campus, estamos invitando a todas las personas que hayan sido estudiantes en el campus, ya sea de la Universidad Austral o cuando fue parte de la Universidad Técnica del Estado a los profesores a gente que haya trabajado en el campus, a visitantes, turistas etcétera, cualquier persona que tenga una historia interesante que quiera contarla y que la comparta con nosotros Ya, ¿en qué consiste, por ejemplo la información que necesitan ustedes para que la persona la gente pueda participar? Fotografía, doctor, tú lo decías recién historias también historias, mira, flores pero así se llama el concurso pero son historias, son fotografías ¿qué más se puede ser parte o cómo de qué manera también se podría ser parte de esta de esta convocatoria por decirlo de alguna manera? Sí, ya tenemos dos grandes categorías la primera es todo lo que es como texto ahí tenemos estamos recibiendo textos de una página o 100 palabras y también la categoría gráfica estaremos recibiendo fotografías, dibujos, pinturas ilustraciones lo que quieran en realidad las personas es súper amplio pueden enviar todo tipo de trabajo que tengan cierta relación con una vivencia ocurrida dentro del campus y bueno para los primeros lugares también hay premios súper buenos hay para la categoría literaria un Tinder para que puedan leer todos sus libros ahí digitales y para la categoría gráfica una cámara semiprofesional además de otros premios ahí adicionales Muy bien con respecto a lo que las personas pueden participar ¿dónde se tienen que inscribir o cómo tienen que inscribirse? Sí, mira en la página www.ingenieria.watch.cl slash historiasmiraflores ahí pueden encontrar las bases del concurso toda la información y si tienen alguna consulta la pueden enviar al correo historiasmiraflores arroba watch.cl Muy bien Tenemos abierta la convocatoria ahora hasta el 15 de diciembre Eso te iba a preguntar Así que dos semanitas ahí para que envíen todo su relato su historia Ya, perfecto Entonces invitar a todas las personas es soledad que tú haces la invitación hoy día nosotros nos ponemos en contacto contigo también conversamos contigo un poquito en nuestra edición hora 13 para que la gente que lo escucha y quiera ser parte de esto lo pueda hacer también Ya está la página que tú mencionaste recién www.ingenieria.watch.cl historiasmiraflores donde pueden ingresar ahí y pueden participar Es una invitación para las personas de toda la región de los ríos o todas las personas que quieran ser parte de esto realmente que cumplan con estos requisitos porque el requisito principal es solamente eso lo que tú mencionabas recién ¿no? El único requisito es que tiene que ser una historia que haya ocurrido en el campus que haya ocurrido en el campus que tengo que cumplir Ya, perfecto Oye Soledad fecha de término dijiste que esto duraba ¿hasta cuánto? ¿hasta el 15 de diciembre? ¿se podría participar? Ya, perfecto ¿cada cuánto tiempo ustedes están haciendo este tipo de actividades o esto es inédito solamente por esta fecha ahora? Esta es la primera vez que lo estamos realizando y bueno según cómo nos resulta y que la respuesta que tengamos lo más probable es que se vuelva a repetir Pero sí primera vez ojalá resulte bien Ya, mira ¿qué es lo que va a evaluar en este caso por decirlo de alguna manera los jurados exactamente los puntos a evaluar a conseguir en esto en la participación de este concurso? Sí Lo que más nos interesa es que la gente participe así que no está tan enfocado al lado técnico sino más bien al aporte que como sentimental cierto histórico que nos puede entregar del campus Perfecto Así que cualquier historia que tenga que ver con historia de como un hecho histórico cierto, importante o algo anecdótico o un hecho sentimental todo es bienvenido ¿Puede ser historia y fotografía al mismo tiempo? En este caso texto y fotografía o solamente uno de los dos de las dos áreas? Sí Pueden enviar como máximo dos trabajos por cada subcategoría Ah ya Entiendo Así que en total pueden enviar hasta ocho trabajos en total Ah, perfecto Entiendo Ya pues Soledad gracias por contactarte con nosotros por comunicarte con la radio por conversar un momento en esta tarde Muchísimas gracias por esta gran invitación que nos haces A ti pues Gracias Muy amable Gracias Gracias Gracias.